Largamos la promoción Promo Celeste en conjunto con Prevenir, Floría Telecom. Una acción que con Jorge y el equipo de trabajo de las dos empresas entendimos necesario. Se viene el Mundial, el evento más importante del año. De alguna manera vamos a estar haciendo trivias en las redes de las dos empresas, sortiendo pelotas, camisetas, banderas. También va a haber dos sorteos finales que vamos a sortear, un LED de 50 pulgadas y un LED de 55 pulgadas, que se va a sortear el 18 de noviembre y el 16 de diciembre. Estamos hablando del premio de casi 50.000 pesos. O sea, y sorpresas que van a haber en las redes semana tras semana, en las dos empresas, tanto Prevenir como Floría Telecom, donde de alguna manera interactuar y por supuesto estar premiando a los clientes de las dos empresas que nos apoyan día a día, semana a semana, que son las personas que no se eligen y bueno, como siempre yo decimos a las dos empresas, hay que premiar, hay que hacer esa evolución que de alguna manera, bueno, son las personas que nos apoyan año a año. ¿Y cómo se participa? Bueno, para participar en lo que es la trivia, en los juegos en las redes, es solo participar, van tanto en las páginas de las redes de Prevenir y Floría Telecom, donde va a haber preguntas y bueno, las personas que contesten correctamente, se va a hacer un sorteo que se va a comunicar el ganador, como dijimos anteriormente, pelotas, camisetas, banderas. Después, para participar en las dos teles, en las dos empresas, bueno, los que ya son socios de Prevenir y los nuevos socios van a participar, se les van a entregar cupones, donde van a participar de las dos teles. Y en Floría Telecom, comprando, ¿verdad?, tanto en local de la esquina como en Fernández, con la compra de cualquier producto, van a tener la posibilidad de, bueno, de llevarse su cupón, ponerlo en la urna y estar participando, como dije anteriormente, por dos pantallas de TVSmart de 50 pulgadas y TVSmart de 55.